Y estamos aquí, Caida Salti canta, tu grupo, furia de amor, en tu corazón, jique, jique, jique Que me importa a mí, que tú no me quieras, que me importa a mí, que tú no me ames Que me importa a mí, que tú no me quieras, que me importa a mí, que tú no me ames Me da lo mismo si me quieres o me odias, por mi parte la condena se rompió Me da lo mismo si me quieres o me odias, por mi parte nuestro amor se marchitó Me da lo mismo si me quieres o me odias, por mi parte la condena se rompió Que me importa a mí, que tú no me quieras, que me importa a mí, que tú no me ames Que me importa a mí, que tú no me quieras, que me importa a mí, que tú no me ames Me da lo mismo si me quieres o me odias, por mi parte la condena se rompió Me da lo mismo si me quieres o me odias, por mi parte nuestro amor se marchitó Porque tú te alejaste, no pienses que estoy llorando Yo tengo muchos amores, ahí me estarán esperando Porque tú te alejaste, no pienses que estoy llorando Yo tengo muchos amores, ahí me estarán esperando Yo tengo muchos amores, poder